Como cambiar el color de los labios de diferentes colores en Photoshop, a la imagen original le vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme, y en esta ventana vamos a elegir un color. Seleccionamos la máscara de capa y le invertimos el color con control o command masi. Ahora elegimos la herramienta de pincel y empezamos a pintar por los labios. Si te gustan nuestros videos no olvides de regalarnos un like y síguenos para que no te pierdas de nuestros tutoriales. Una vez pintado los labios, le fusionamos esta capa con el modo de fusión de multiplicar. Ahora abrimos el panel de estilos de capa, y en el regulador de la capa subyacente, vamos a regular la iluminaciones de los labios. Recuerden que, para separar este regulador, tenemos que pulsar la tecla Alt, y así podemos cambiar el color de los labios muy fácil. Y si queremos cambiar a otro color, hacemos doble clic sobre la miniatura de la capa de ajuste de color, y en esta ventana, movemos el regulador de color, y ahí podemos ver cómo cambiar de color. Y listo, de esta manera podemos.